¡Ey! Estén allí más cerquita siempre Mira Ingrid, ya estamos preparados y listos Mira, a mí realmente esta mascota no me gusta Pero si usted tiene un gato en su casa Le gustan los gatitos Hoy les vamos a decir qué hacer Para que los gatos empaticen con usted Y hasta le sonrían Vamos a ver ¡Ey! Bueno señores, como les decía A mí no me gustan los gatos, ¿no? Nunca he tenido un gato Además me parece que es una gente como una arisca Bueno, porque el gato no es hipócrita El gato no te quiere y no te quiere Como inventa Bueno, esto no quiere decir que todos los gastos Los gastos, porque los gastos son muy fuertes Que todos los gatos sean o malos O sean bravos O sean empáticos No, son gente en serio circunfecta Son gente que no está con una sobadera Con una lamedera Ni ladrando ni nada Estudio Que están algunos perros Que no quiero traer a colación Sin embargo Hubo un reciente estudio Deja de meterte con mi tuti No he dicho nada Hubo un reciente estudio Estás circunfecto para este tema Lo que tanto querías hacer ¿Tú no has visto ese meme que se hizo viral en Catar? Del hombre que se echa la... Bueno Lo que vi fue al muchacho este que entró con la bandera de arco iris Y... ¿Y de dónde era? No, no sé de dónde era Pero bueno Ya sabemos lo que va a pasar con el muchacho Bueno, seguimos Seguimos para Bingo Bueno, resulta que hicieron un estudio con 24 gatos De 14 casas distintas Y este estudio reveló Que si hay forma de hacer que tu gato empatice Que tu gato te sonría Que tu gato se deje hacer cariñito Misu, 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 misu Micho, michu, michu, michu Escucha esto Si usted cree que hablar con su gato Es simplemente ponerse en cuatro patas Y decir Miau, 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 miau No ¿No quiere decirle comiste o no comiste? No Pero hay una especie de comunicación directa Entre el gato y su dueño Cuando usted, mire Le parpadea así lento Le hacen ríe El gato se pone tón, dice El gato se pone gafo ¿Cómo usted que se va a ver gafo haciendo eso? Te voy a probar con Tuti No, bueno Te va a morder la cara, Ingrid Castelo ¿Cómo que no conoces todavía el personaje? Te va a morder Ahora se puso estúpida Te va a dar una cachetada Vamos, reacciona, Ingrid Bueno, pero sí, Ingrid Hola, chiquitito Dicen que con esa técnica Si ustedes lo ven Dicen que los gatos cuando están amorosos y ronronosos Precisamente hacen ese tipo de parpadeo suave Y dicen que la única forma de usted establecer ese vínculo Para que el gato le contente Le contente, no le conteste Y le sonría Y se deje acariciar Es precisamente iniciar esa comunicación Usted se va a tirar al piso Se le va a poner la cara al gato así No, no, no Se le va a tirar al piso Le saca el ojo Saca el ojo al gato Le, cállate estúpida ¿Qué te pasa? Porque está haciendo eso Usted hágalo y nos cuenta A ver cómo le va Pero si hay forma de comunicarse con los gatos Y estamos listos para conocer algo de Medellín Que bueno, que todo el mundo quiere conocer Yo creo que todas las personas que van a Medellín Esto se ha popularizado tanto a través de las redes sociales Que muchas de las personas Yo no he ido a Medellín Y ya sé y conozco de este lugar Es un ícono Así que primero que nada Que es un ejemplo en el mundo Para los barrios Y para los cerros O llámelo como usted quiera Que en lo que se puede convertir Y en lo que puede Y lo que puede producir Las buenas acciones El querer hacer las cosas bien El que todos estén en la misma sintonía Y una gente que vivió una época muy oscura Y ahora vive uno de sus mejores esplendores Yo pasé justamente Hoy que es tu cumpleaños Yo también pasé mi cumpleaños Allí en plena Comuna 13 Comí en una casita En un restaurante Porque para los que habitan hoy en día La Comuna 13 Para sus habitantes Que además tienen toda la vida Que vivieron la parte oscura La parte fea Hoy en día ellos saben Que no hay nada más importante Que el turista que va allí No solo a conocerlos A disfrutarlos Los cuidan Los protegen A cuidarlos Y lo más importante A replicarlo por el mundo Como lo estamos haciendo el día de hoy Además Para mayor orgullo Allí en plena Cerro En lo más arriba En lo más arriba En lo más arriba Hay un show Que hacen Unos de estos raperos Que además improvisan Y les cuento Que tres de ellos Son de Barquisimeto Y bueno A uno se le llena el corazón De saber que hay gente Siendo cosas buenas Cosas bonitas Fuera de nuestras fronteras Con mucho talento Como lo están demostrando Así que yo mejor no les cuento más Vamos a conocer la comunidad Vamos a conocerla como una Amigos de Sin Control Estoy en plena Comuna 13 Y hoy junto a ustedes Vamos a hacer un maravilloso recorrido Así que quédense allí Y acompañen La Comuna 13 de Medellín Se ha vuelto uno de los lugares Más visitados de la ciudad colombiana En estos últimos años Y todo por su Graffiti Tour Comuna 13 Un lugar donde a través de la música Y el graffiti Se ha encontrado nuevas maneras Para expresarse Y para vivir en paz Hay muchas formas de llegar Ya sea a pie En funicular O a través de la escalera eléctrica Prepárense a vivir Una experiencia única Llena de historia Talento Y sobre todo Ganas de salir adelante Y es que solo basta Con poner un pie en este barrio Para poder apreciar Y ser conscientes De las innumerables experiencias Y expresiones Que se desarrollan En este lugar En los años 90 Esta comuna Era uno de los lugares Más peligrosos de Colombia Luego de que se convirtió En el lugar perfecto Para el tráfico de drogas Por su difícil acceso Y sus múltiples callejones Fue considerado Por mucho tiempo La cuna de Pablo Escobar Que le declaró la guerra Al estado Y se volvió El epicentro De una guerra Entre paramilitares Ejército Que han sustituido Que han sustituido Las armas Por los grafitis Cada uno De estos espacios Artísticos Tienen su propia historia Inspirados en el pasado De la comuna Hablan de paz Y esperanza Convirtiéndonos En la galería de arte Más grande De Colombia Además Destaca por sus danzas Músicas O por su gastronomía En las calles Hay varios shows De hip hop También encontrarás Varios restaurantes Bares Y miradores Con una vista Increíble De la ciudad Por cierto Uno de los shows De hip hop Está realizado Por Talento Guaro Venezolano Uno de los atractivos Turísticos Que permite Llegar a este lugar Son sus escaleras Eléctricas Que han traído Beneficios A la comunidad Agilizando la movilidad En los ascensos Y descensos Diarios Facilitando Los desplazamientos De personas De la tercera edad Y mejorando La calidad de vida De los ciudadanos Ya se confirmó Que próximamente Van a funcionar Con paneles solares Otro es el Metrocable Que permite Contemplar La comuna 13 De Medellín Y todas las ciudades Del aire Es una experiencia Enriquecedora Que te permitirá Tener las mejores Vistas Para buenas fotos Todo esto Lo ha convertido En un lugar De ejemplo Y superación social Es el símbolo De que Medellín Dejó atrás Su pasado violento Y que unidos Siempre somos más Recuerda En tu próxima visita A Medellín Debes conocer La comuna 13 Maravilloso lugar Ejemplo De que las cosas Pueden cambiar De que un lugar Que fue deprimido Una sociedad Que fue deprimida Por la delincuencia Organizada Por todo lo que Ya sabemos De la historia De Medellín Hoy por hoy Se ha convertido En un icono turístico Que sus habitantes Como bien lo dijo Alfredo Al inicio del reportaje Pues se han dedicado A cuidar A los turistas Yo espero Que la comuna 13 Sea el ejemplo A seguir De favelas Por ejemplo En Brasil De nuestros cerros En Caracas Que se conviertan De alguna manera En algo turístico Que la gente Quiera visitar Mira Ingrid Y bueno Además de Bueno Negocios Que han nacido allí Como el café artesanal Como algunas bebidas Como también Algunos dulces Por supuesto Las telas Bueno Impresionante El amor que tiene La comuna 13 Por quien además Siempre va y visita Como lo es Karol G ¿Tú que quieres ser amiga de ella? Ay yo quiero ser demasiado Amiga de Karol G Hay una Perdón Hay un artista Si alguien conoce a Karol G Dígan Hay un artista Que interviene Chaquetas Y franelas Y bueno Es increíble Hay un lugar Donde también puedes ver Y disfrutar De quienes han estado allí Presidentes de los Estados Unidos Presidentes de otras naciones La señorita Laura La señorita Laura La señorita Laura Ha estado allí Bueno Muchísima gente famosa Que ha estado ahí presente Apoyando Una iniciativa increíble Que vale la pena conocerlo Sin lugar a dudas La van a pasar muy bien Y bueno Y vieron esa toma De dron Quisiera yo en la vida Volar el dron Como lo vuelan Esa gente chica Bueno aprende Aprende Nos vamos Se les quiere muchísimo Hoy es mi cumpleaños Feliz navidad Se les quiere muchísimo Besos Nos vemos pronto Chao Hey Hey Huh ¿Ah?